Me quemo tu sonrisa girl Y ya no aguanto Me estoy muriendo solo Te necesito yo No sé qué hacer Tú estás con él Yo, yo te fallé Sin pensarlo, girl Es que eras una gata fina en la cama una fiera Aguento tus ojitos, bríllame con veces como a Eva Solo dame tu amor Vuelve por favor Es que me noticia de los pies a la cabeza Mi corazón llora y también se lamenta Sé que de tu mente me borraste Es difícil volver a ser la pareja de Ana En mi celular quedo guardado una foto tuya Fue culpa mía que todo se destruya Yo sé que te olvides de mí Ahora en mi cama yo no soy feliz Yo no sé qué hacer Tú estás con él Yo, yo te fallé Sin pensarlo, girl No lo puedo creer Me siento incompleto Tan muerto por dentro Ando con la duda de que tú volverás Dime si conmigo tú quieres estar Sueño mucho en ti que no paro de pensar Que por esa puerta tú vas a regresar Pienso mucho en ti que yo pierdo la cabeza Dime la verdad si ese tipo te interesa Ya olvidaste que comíamos helado de cereza Miro tu sonrisa y tu belleza, mami Quiero tu sonrisa, girl Y yo no aguanto Me estoy muriendo solo Te necesito yo Yo no sé qué hacer Tú estás con él Yo, yo te fallé Sin pensarlo, girl Esteban J.F. Dímelo, es Netflix Ecuador y Perú No va a recorrer en la casa Que se está el ingeniero Flow Phantom